La bienvenida a Carlos Hernández, ¿cómo le va? Bien Sergio, ¿qué tal? Buen mediodía, ¿cómo están? Lo difícil que es vivir en la Argentina con los sueldos de hoy y una canasta básica alimentaria y una canasta básica total que van en forma permanente en aumento. En aumento. En aumento. Nosotros dimos el dato de la inflación, el dato del INDEJ a nivel nacional, la DEI a nivel local, de un poquito menos Mendoza que la Nación, pero la canasta es una cantidad de productos básicos, está la canasta básica total, que están los alimentos incluidos, pero también los servicios que se pagan, por ejemplo. Entonces, esto conforma una canasta que se elabora a partir de la encuesta permanente de hogares. Hace un relevamiento, entonces, bueno, este es el perfil del consumo y eso es lo que va a la canasta. No productos suntuarios, sino canasta básica, estamos diciendo. Lo vamos a ver para contarles los últimos números. Canasta básica total correspondiente al mes de febrero. El incremento ha sido prácticamente el 20% de diciembre, enero y febrero. Es decir, en dos meses aumentó casi el 20%. Todavía no está incluido lo de marzo. Esto es a febrero. Febrero, febrero. Y tenés entonces, 177 mil pesos hacen falta para una familia de cuatro personas para no caer en la pobreza. Eso tenés que tener en bolsillo. Mínimo. Mínimo. Esto para alcanzar esa canasta básica total. Si no alcanzaste la canasta básica total, sacrificaste alimentos o algún otro elemento esencial. Hay cosas que ya dejas de comprar. Primeras marcas. Claro. Y es una forma de medir la pobreza. Salidas, restaurantes, cine, en fin. Se mide la pobreza por ese ingreso que debes tener frente a lo que cuesta la canasta básica, en este caso, lo que estamos viendo para febrero. Eso para cuatro personas, familia tipo. Familia tipo, es decir que son chicos en edad escolar, ¿no es cierto? Con todo lo que implica. Y aquí, fíjate, vamos a tres miembros siendo propietarios de la vivienda, porque si no... Si tenés que pagar alquiler es otro costo, otro valor. Y el cálculo es otro, absolutamente. Entonces, no está pagando alquiler, pero son tres miembros, es decir, a veces una pareja y un niño, y estamos hablando de 140.963 pesos a febrero para procurar esta canasta básica. Vimos de tres personas, vimos una familia de cuatro y vamos a la de cinco. Claro. Cuando ya aumentó un poquito la familia, estamos hablando de tres niños, una pareja adultos, 186.231. Claro está que puede ser pareja o no pareja. Sin contar alquiler, sin contar alquiler. Sin contar alquiler. Esto es lo que se necesitó para febrero. Esto es lo que mide la línea de pobreza, por eso cuando van a conocer los datos, aumentó la pobreza o bajó la pobreza, generalmente viene el aumento, lo están haciendo con este tipo de dimensión. ¿Cuánto sale la canasta básica para febrero? Ahora vamos a la alimentaria que te mide la indigencia. Ya nato un solo, no la pobreza, sino específicamente la indigencia. Bueno, arrancamos con una familia, grupo familiar de tres personas. Exactamente, 64.000 pesos, un poquito más siempre, ¿no es cierto? O cuando vamos al grupo familiar de cinco integrantes, 84.651 pesos hacen falta solamente para la canasta básica alimentaria. Claro. ¿Qué componentes tiene? Nada raro. Nada, sí, sí. Nada fuera de lo normal. Hay un poquito de carne, que aumentó más del 30% este mes de febrero, hay huevos, hay algo de lácteos, pero tenés harina, fideos, polenta, hay algunas legumbres secas, todo eso está metido en esa canasta básica alimentaria para febrero. ¿Y cuánto necesitó un adulto para no caer en la indigencia en el mes de febrero? Claro, por supuesto que no pagás alquiler tampoco, ¿no es cierto? Pero necesitás por lo menos 26.000 pesos, 26 y un poquito más. Son los cálculos que se hacen. Dentro de unos días, el INDEC va a dar a conocer el porcentaje de pobreza que va incrementándose por dos motivos. Una, por la inflación, que le gana los salarios en promedio, puede ser que alguna escala salarial en algún sector determinado haya tenido una mejora circunstancial y esté por encima de ese promedio, que en el año estamos hablando de 102% de inflación general y estamos hablando para la canasta básica 115% de incremento interanual. Y después tenés todos los que tienen ingresos, pero que no están registrados y que no tienen paritarias. No hay forma de ganarle la inflación. Se va a dar a conocer en breve, pero lo alarmante es que cuando uno va al componente, digamos, va desagradando los componentes, y se fijen los niños, más de la mitad de los niños están en una situación de pobreza. Muy bien, lo esperamos el lunes. Situaciones muy pecaminosas. El lunes estaremos aquí, esperemos que con mejores noticias. Buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Si hay un alimento que es sensible dentro de lo que es la canasta básica de los argentinos, es, entre ellos, el pan. Pan que llega con un aumento. La Cámara de Empresarios ya anunció un incremento del 10%. ¿Cómo van a quedar los precios de referencia a partir de este aumento? Bueno, la suba es del 10%, el kilo de pan se va casi a 500 pesos, va a quedar en 490, monedas más, monedas menos. La docena de tortitas, 840 pesos. Y las facturas, la docena de facturas comunes, el precio de referencia siempre va sobre la docena de facturas comunes, 1.200 pesos. Esto es la Cámara de Empresarios Panaderos. Después tenés la asociación. De alguna manera, lo que están diciendo desde estas organizaciones es que no pueden seguir sosteniendo los precios porque aumentan mucho los insumos. Acá hablamos de harina, huevos, lácteos, etc. Entonces, lamentablemente, tarde o temprano, terminan trasladándolo a los clientes.